Primera flor del castaño que se eleva como un huevo, en la cabeza de los hombres de metal, duro como una escollera, cuando, en la lluvia de tinta que me atraviesa con espejos, tus ojos mágicos como un árbol degollado gritan en todos los tonos. Yo soy rosa. Te amo como el antiguo, el hecho, ama a la piedra que lo ha transformado en ecuación. Te amo, abrazo partido, te amo como una sartén al rojo en una caverna. Que tu vestido de alambre de púas me desgarre con un estruendo de vajilla que cae por la escalera. Te amo como una oreja arrancada por el viento que silba, espera. Espera que la plancha haya quemado la camisa de rocío para hacer florecer en ella el reflejo del cristal escondido en una gaveta. Espera que la pompa de jabón, después de haber reventado como un zar de los topos que no cubrirán jamás los hombros amados, renazca en el polvo asesinada por el sol que se ha vuelto azul. Y que yo acecho por el ojo de la cerradura, velluda helada en la prisión de líquenes polares donde me has encerrado. Espera, vástago de la sal. Espera, vino de acantilado que acaba de aplastar un patronazgo. Espera, víscera de fósforo que no sueñas, sino en incendios de bosques. Espera, yo espero.